Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 12 creo, o si 12 creo, del Until Dawn. Nos habíamos quedado con Em, Emily, en las minas que nos habíamos caído desde la torre de vigilancia y pues nos habíamos perdido y estamos pues buscando la salida. Así que vamos a continuar, este tótem ya lo habíamos visto, creo, sí, me quiere sonar que ya lo habíamos visto, sí, vale, pues vamos a continuar, a ver si conseguimos hallar la salida, a ver qué descubrimos aquí abajo, espero que no nos coman o no nos hagan nada. No sé, qué es eso, un botón, parece un botón, por aquí no podemos avanzar, así que, wow, esto cada vez se pone peor. Primero lo insultas y luego lo llamas, o sea, eres genial. No creo que pueda subir por ahí. Bueno, pues si no podemos subir por ahí, ¿qué es esto? ¿Qué? Ah, ok. Genial, soy un marrón con patas. Esto es la mitad de un cartel, ¿no? ¿No es el cartel que había antes arriba? ¿Cuándo te haces el tuyo, Beth? 18 del 3 del 13. Carita sonriente. ¿Qué hace aquí esto? O sea, ¿quién llegó y lo puso ahí, justo ahí? También colocado, además. ¿Ahí hay algo? ¡Hana! Las gafas de Hanna. ¡Oh my gosh! ¿Hay algo más por aquí? No me deja mirar. Marcas en la piedra. 2 del 2 del 14. Parecen marcas como las que hacen los presos cuando están en la cárcel y están contando los días para salir, o bueno, para contar los días que están en la cárcel. Parece, ¿no? Por aquí llegué, ¿no? Por aquí llegué. Pues, vamos a ir por aquí. La cruz de Beth. ¡Oh my gosh! ¿Cómo? ¿La enterraron aquí o algo? No puedo ir para allá. Antes de abrir ahí, voy a ver si hay algo más al fondo. ¿Qué es lo que parece? Ah, no era un botón. Medallón de Hanna. Ah, es como los colgantes que se abren. Que llevan fotos. ¿Qué es aquello rosa que brilla? Wow, ¿qué es eso? Me da muy mala espina, pero... Oh gosh. La cabeza de Beth. Oh my gosh. Sí, Beth, sí, o sea, soy una morbosa, tenemos que verlo otra vez. Es que a lo mejor hay algo más por aquí o algo. No. No. Por aquí no hay nada. O sea, qué diablos. Y mirad, el abrigo que ella llevaba está como puesto encima de la roca y la cabeza estaba encima de la roca. Es como si estuviera intentando simular el torso de Beth con la roca. O sea, qué sádico, ¿no? Vamos a irnos de aquí porque esa cabeza ahí me da muy mala espina. ¿Me estás diciendo que Hanna sobrevivió a la caída y la puso ahí? ¿Así, igual demente? Porque eso sería muy loco. ¿Por dónde? Ah, esta es la parte del ascensor, por donde nos caímos antes. Bueno, pues vamos a ver si ahora sí funciona. ¡Oh, vamos, vamos! ¡No! Si vas a salir corriendo delante de sus narices, ¿de qué sirve que te escondas? Te acabas de deshacer de eso, pero da igual. Mmm. ¡Oh, Dios! Dar la vuelta, esconderse. Hombre, no creo que dar la vuelta nos ayude a liberarnos de él, ¿no? Pero... Como que si te escondes en un sitio donde no hay salida, es obvio que estás ahí. No había muchas opciones buenas tampoco. Y además te vio en sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Adivinasteis mi nombre! ¡En medio de todo este caos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué tal sienta? ¿Bien? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror? ¿La humillación? ¿El pánico? Todas esas emociones. Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Josh, pero nadie se está riendo. ¡Oh, va! ¡Vamos, vamos, vamos! Si esas caras están largas, ¡venga! Un poco de adrenalina no hace daño a nadie. Y se os ha disparado a todos, a cada uno de vosotros. ¡Pum, pum, pum! Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico. Todo está calculado al detalle. Y una oportunidad perdida ha sido... Una delicia jugar a ser el titiritero de... De... De vuestro miedo, pablopiano. Y todo ese core, core, como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos. Dios, son caros de cojones y sin poder repetir escenas. No, 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 para nada, aunque para escena la vuestra. Deberíais que haberos visto las caras. ¡Os lo habéis tragado todo! ¡Hasta el fondo! Josh, ¿por qué nos haces esto? No te esfuerces. No lo sabe ni él. No tiene ni idea. El capullo está tirado. Habrá dejado en la meditación. Oh, venga, chicos. ¡La venganza es la mejor medicina! Estás muerto, Mike. Está enfermo. ¿Qué? Venga, que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas de Internet. Espera, ¿qué? Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público. Hay de todo. Amor no correspondido. Y hay... ¡Hay sangre! No hay suficientes discos duros en China... Para almacenar todas las visitas que tendrá. ¿Pero de qué mierda estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. Y tú pagarás por lo que has hecho, gilapollas. O sea, que hubiéramos escogido a Ashley o a Joss, la sierra iba a ir a Joss igualmente. O sea, que daba igual, ¿no? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Te voy a encerrar, hermano. ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía. Venga ya. Yo no he hecho nada. ¿Lo dices de verdad, tronco? Un puto asesino, eso es lo que eres. Yo no he sido. No. Por favor, escúchame, tío. No le he hecho daño a Jessica. Bueno, eso sí que me lo creo, porque él estaba en la casa en todo el momento. O sea, que él no pudo haberle hecho nada a Jessica. Además, que vimos que la manita que atrapaba a Jessica no era siquiera... No parecía ni humana, así que... Regañarte lo mereces, ignorar, cállate. Bueno, sí que se merece... ¿Estás tarumba? En serio, ¿no eres consciente de lo que has hecho? ¡Soy positivo! ¡Joder! ¡Yo uno a las personas! ¿Eh? No como vosotros, idiotas. Ya vale. Con todas las habitaciones... ¿Qué quieres ver? ¡Vaya, vieja! ¡Eres un... tío! ¡No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma! ¡Oh, espera! ¿Te ha hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? ¡Ahora mismo lo siento mucho! ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Para! ¡Michael! ¡Lo siento, tío! No sabes lo mal que me sabe que le haya pasado algo a Jessica, pero te juro... ¡Te juro, tío! ¡Que yo no tengo ni idea de lo que le ha pasado! Con enfado No podemos confiar en ti Es escéptico Hay algo que no cuadra Sí, hay algo que no cuadra O sea, él no salió de la casa en ningún momento salió de allí Y dudo mucho, o sea, viendo lo que tardaron Mike y Jess en llegar a la cabaña Teniendo en cuenta los tiempos, dudo mucho que le hubiera dado tiempo a ir y volver en tan poco tiempo No sé Llámame loca Pero creo que... Creo que hay algo aquí que no cuadra bien Vamos a ser escépticos Joder, Mike, esto... No sé, aquí hay algo que no me cuadra ¿Estás vacilando? Me cuesta mucho creer que sea capaz de hacerle algún daño a Jess He visto lo que le ha hecho Con estos ojos, esta... Esta es su sangre No podemos llevarnos bien ¡Joder! No estamos para coñas No está bien No Se supone que no Tenía que ser de esta manera Solo sois unos matones No podéis dejar a alguien pudriéndose así, chicos Aunque... Aunque tampoco tenéis lo que hay que tener para hacer nada al respecto Cobarde serás tú, agresivo ser mejor que te calles ¡Bleh! ¡Oh, olvídalo! Tú eres el más cobarde de todos ¡Ajá! Os diré algo Solo soy culpable de que creyérais algo irreal Y demostraros un lado de vosotros que sin mí no hubierais descubierto Nos has manipulado Engañado Has hecho daño a tus propios amigos Y todo desde las sombras Eres un cobarde, Joss Ni más ni menos ¡Ah! 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 Ahora me atraís muy bien Estate quieto, tío Sí, 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 vale Pero no, no podéis atarme si me muevo mucho Joss Cariño, déjame un poquito de espacio, ¿eh? Está realmente loco, o sea ¡No tan fuerte! ¡Vale! No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme Cuezas de plástico son lo que a mí ¿Qué narices? Es lo que está diciendo Es demasiado para mí ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto así Está ido, pero completamente ¡No hay idiotas, idiotas! Cris y As Cris, el asno ¡Asley, la cortita! ¡Ah! Eh, perdón, aquí acabas de decir Bueno, he dicho que eres un tontito Pero tú de qué vas ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí te sacaré de ti! ¡No te voy a dejar morir! Nunca en la vida hubiera podido adivinar Que te gustaba ¡Para! ¿Sabes qué sonido es ese? ¡El del beso que nunca le has dado a Ashley! ¡Cagueta! ¡Para! Sí, ¿sabes? Deja que Ashley se acueste con Mike Total, al menos se le he hecho méritos para ello ¿Sabes? ¡Lo tratará! ¡Cómo! ¡Se merece! ¡Dos puta pena! ¡Le voy a darte hostias! ¡No le escuches! ¡No vale la pena! Eh, Mike Mike, 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 Mike Mike ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No No, yo Yo no Tengo un problema, Mike No recuerdo haber matado a Jess Por Dios En fin, supongo que Si la hubiera matado me acordaría, ¿sabes? Es Tan dulce Y probablemente Tiene un culo de vicio ¡Cállate de una puta vez! En serio, este tío Va a ganarse que lo maten Desarmar Mike Golpear Jess Tampoco vamos a dejar que lo maten O sea ¡Oh! ¡Pero tampoco le pegue! ¿En serio? ¿Qué? ¿Creías que le dispararía? No No sé Vamos, Chris Que soy yo Parece mentira Eso, Chris Que soy yo Parece mentira Ah, claro Bueno, la próxima vez Avísame antes, ¿vale? ¡Oh! ¡Poli bueno y poli malo! Y ni siquiera son capaces De aclararse con los papeles ¡Dejádselo a los profesionales, chicos! ¿Por qué no vas al refugio? A ver que todos estén bien Me quedaré con este Loco hasta mañana Bien Fiesta de pijadas ¿Te pedimos pizza? ¿Seguro? Ahora ya Ni siquiera Vamos al psicólogo Ya Ya se lo saltan Josh ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? Todas esas emociones Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año Con una diferencia Ellas no llegaron a reírse ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! Jessica está muerta, joder ¿Qué? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas ¿Qué ha pasado Con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess Por Dios ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! Al menos con Emily descubrimos cosas importantes Capítulo 8 Revelación Tres horas para el amanecer Debe de quedar poco Tres horas de juego Más o menos Creo que es una hora por capítulo Depende de cómo juegues Pero más o menos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se cae Emily, minas Cuatro y uno Vale Sí Ay, Dios mío Vale Vale, vamos Por aquí no hay nada Pero, pero ¿qué era eso? O sea ¿Qué era esa cosa? Greetings from Calgary Billy Bates Blasting Crew Minas del Noroeste Alberta Hola, Billy Me lo pasé en grande Llámame si te pasas por Calgary Loreta XXX Besos Bueno Billy no era Hmm Billy A ver Sí Sí, querido Billy Vuelve a casa Salvo Tenía un amante Las cosas que descubrimos de Billy Bueno No nos importa nada Billy Vamos a seguir Minas de Blackwood Esta zona de la mina Ha sufrido un derrumbe estructural recientemente Póngase en contacto con el capataz H-Tanner Consulte el mapa 7A3 Para obtener más información Vale No tengo el mapa pero No me importa ¿Cómo es que no te duele la herida Al saltar desde ahí? Este sitio es enorme Aquí hay un tótem Blanco creo Vale Mike como Haciendo una pose De que no puede hacer algo No sé Estaba como apuntando ¿No? Con nada Tenía un arma en la mano Ah Pero que no hay nada La música se ha puesto Chunga de repente Oh my gosh ¿Qué diablos es eso? Ay casi la cago ¿Qué es esa cosa? Es Gollum Eh Derecha Ah no Por ahí no era Da igual No nos ha cogido El milagro Baja ¿Qué diablos era eso? Mira la manita Oh my gosh Oh my gosh Lo peor de estas cosas Es la tensión Casi Casi no lo hago ¿Por qué lo enciendes? ¿Tan vaga eres? Esta cosa Tiene pinta de ser De las cosas esas Que llevan troncos Para cerrarlos O para romperlos Así que me voy a Me voy a ir de aquí Y te metes en otro Que es igual Vale Oh por dios Oh por dios No vi el botón Estaba entretenida Mirando el bicho Para saber que era Dios ¿Cómo voy a seguir viva Después de esta caída Por favor O al menos Consciente Por el amor De Jehová Bueno Ese bicho Ahora explica Muchas cosas Seguro que es Quien se llevó A Jess Y Mierda Mierda ¿Y ahora qué? ¡Abride! ¡Abride! ¡Rápido! ¡Abride! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Está loca! Chris Refugio Washington 423 Confuso Espera Un monstruo preocupado M ¿Estás bien? Bueno Recordemos que Chris Es protector Así que Pues Confuso ¿Qué ha pasado? Preocupado ¿Dónde está Matt? Sí También vamos a Preguntar ¿Dónde está Matt? ¿Está bien? No quiero hablar De ese pedazo De mierda Me dejó tirada El muy cabrón Me abandonó Cuando colgaba De esa puta torre Y a punto de morir ¿Qué torre? Y luego me caí En esa mina Horrible y espantosa Pero ella no estaba Eh Espera ¿Qué mina? Estaba caminando Por las minas No veía nada Había un montón De cosas tiradas Y encontré La cabeza de Beth Espera ¿Qué? He visto la cabeza de Beth Oh Dios mío ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí! ¡Va en serio! Creo que cayeron Ahí abajo Oh Dios mío Pero lo peor de todo Es que no creo Que Hannah muriera Por la caída Al menos No directamente ¿A qué te refieres? No sé Creo que estuvo Allá abajo Muriéndose De hambre Durante semanas No sabíamos Nada de esto Mientras la buscábamos Allá arriba Eso es Horrible Escuchad Había Una radio En la torre Y conseguí hablar Con alguien Pero de repente La torre Se derrumbó Em Lo hiciste Oh Dios Mira el monstruo Está tocando la puerta Dios ¿Y es? No es ¿Y es? Perdona Pero ¿Quién es? No lo sé Deberíamos comprobarlo Yo te compro Bien Exigir también la pistola Sugerir yo Vigilar la puerta Nah Ya tienes tú la pistola Y eres bastante bueno Usándola Así que ¿Listo? 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 Pero ábrela ¿Pero ábrela? Ya Sea quien sea Se habrá ido ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no No Eso sería peor Tú la puerta Yo la pistola Vas a hacer que se congele el hombre Venga Ahí Siempre fallo Wow No te muevas Quédate quieto Alto ¡Ah! ¡Pero quieto! ¡Vale! Tranquilo, abuelo Vale Que todo el mundo se tranquilice Ahora Venga Moveos Vamos Os contaré lo que he venido a decir He venido para advertiros El peligro que corréis al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó El año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí ¿Cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña ¿Tu montaña? Ah Los Wasintons se sorprenderían al oírte decir eso Bueno Es cierto, esta montaña no me pertenece Pero tampoco a los Wasintons Esta montaña pertenece al huendigo ¿Quién? ¿Un huendigo? ¿Qué coño es un huendigo? ¿Qué coño es un huendigo? Escuchémoslo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo De algo Hay una maldición Que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque Conseguirá invocar al espíritu del huendigo Tendréis que encontrar un lugar seguro El sótano podría servir El sótano podría servir Vale, pues id ahí abajo ahora mismo, todos y esperad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Chicos Al oír gritos, dejen solo a Jus ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo Vuestro amigo ya estará muerto No No puede ser Si acabamos de estar con él En esta montaña pasan cosas muy rápido No Voy a ir a buscarlo Solo había que ver cómo se movía Se supone que soy su mejor amigo No puedo decepcionarle No, él nos decepcionó Chris, a todos Me da igual Pienso ir a por él Entonces iré contigo No necesito tu ayuda Ir solo Es un suicidio El resto Debéis ir al sótano Id con cuidado Y no salgáis Hasta que estemos de vuelta Me parece que no comprendes la magnitud de la situación Bueno, voy a ir a buscar a Jus, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Jus Tú me vas a ayudar ¿Lo entiendes, chico? Sí, creo Sí Tendrás que seguirme Y hacer todo Lo que te diga Eso no es muy difícil, tampoco Bueno Espero Siempre que no me coman Si no te comen Recordemos que el huendigo Es caníbal ¿Qué es lo que? Bueno, que tengo que saber Tú ten cuidado Y haz lo que te diga ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato Pero, ¿ni siquiera esto los mata? No Pero irán más lentos ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego A mí tampoco Le temen Y puedes matarlos con él si es necesario Su piel es dura como Como una coraza Pero se ablanda al quemarla Oh ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Cómo son? ¿Este? ¿Son totalmente impredecibles? ¿O puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno Tienen ciertos patrones Como cualquier animal O humano Vale ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? ¿Cuáles? Solo cantan de noche Como que el guendigo te va a responder Porque no caza de día ¿No? ¿Hay algún truco para guendigos? Como frutarme todo el cuerpo con ajo Para que no me huene Aún así Podrá tenerte Pero no hay ningún truco De que fueron vampiros Esto está cerrado Creo que alguien ya no está Mierda ¿Qué ha pasado? No está Llegamos tarde ¡Shh! Silencio Tenemos que irnos Ahora Busquemos a Dios A lo mejor sigue ahí fuera Primero El guendigo Te va a inmovilizar Para después Arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá Con vida Y devorará Tus órganos Uno a uno Entonces El refugio Vámonos ya Voy a que andes cerca Yo creo que Si te arranca la piel Muy vivo Ya no quedas No hay nada Por aquí dentro Que podamos investigar Si me dejan Investigar Y no me ponen Time Seguro que Es porque se puede Investigar A ver A ver Me pregunto si Habrá algo por aquí Aquí es donde estaba Mira El cuerpo falso Por aquí No hay nada Esa es la sierra A ver No importa O sea Aunque hubiéramos elegido Matar a Ashley Seguro que La sierra Iba A por Josh Así que Da igual A quien eligieras Porque No iba a morir nadie De hecho En este juego Se puede salvar a todos Así que Me parecía muy extraño Que tuvieras que elegir Entre matar a uno O matar a otro Y aquí detrás No No me deja seguir Avanzando Vámonos Vámonos de aquí Mierda Creo que Le ha cagado Un poco Oh my gosh Vale Creo que A la mierda Soy muy mala Con estas cosas Se me va a morir Chris No A lo Rambo No Soy muy mala Con estas cosas Ni siquiera veo El El puntero O sea Mierda Ahí Dale Y chopeo Ah Oh por Dios Déjame entrar ¿Qué es? Oh Dios mío ¿Qué ha pasado? Hay que irse Esa cosa Me estaba pisando Los talones Vamos Vente Vamos Vamos He visto He visto una cosita He visto una cosita Pero me la voy a callar O sea Si vosotros también la habéis visto Podéis comentarla en los comentarios Pero he visto una cosita Un tanto reveladora ¿Qué es? Eso es quedarse corto Chris ¿Dónde está el del lanzallamas? Ah, sí Él ¿No ha sobrevivido? No ¿Qué ha pasado? Esa cosa Lo hizo pedazos Delante de mí Dios mío ¿Son todas las puertas? Sí ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike No, no creo que sea buena idea Quedémonos aquí Quietos hasta el amanecer Al menos estaremos a salvo Ah, sí ¿Nos ponemos un lacito Para que esa cosa Nos abra literalmente El día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos Por la mañana No pareces muy segura Pero seguro que vienen ¿Verdad, Em? Sí Bueno Sí, ¿no? Pues esperadles Yo me voy Mike No tenemos las llaves Del teleférico Josh Él las tendrá Josh Otro más de sus trucos Vale Bien Si esa cosa Ha encontrado a Josh Pues A la mierda No lo sé, Mike Pero es posible ¿Qué es posible? Es probable Que se lo haya llevado A la mina ¿Qué? He visto cosas Horribles ahí abajo Creo que es Donde vive esa cosa Y ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave Aunque tenga que ir al cuarto del monstruo Y luego nos largamos de aquí ¿En qué es todo eso? Es la mochila del viejo ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo O casi ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío Espera, espera ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo Fue horrible ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe En los 50 Creo Y los mineros Se quedaron atrapados Oh, Dios mío Algunos sobrevivieron Pero unos 15 No lo lograron Recuerdo Que hubo un reportero Que descubrió Que habían encubierto El asunto He encontrado Unos planos Sabían que la mina Era peligrosa Pero siguieron trabajando Ahí Y No sé qué significa Pero He encontrado Esta silla llena de sangre seca Como si hubieran torturado a alguien Michael, ¿podemos centrarnos En cómo coño vamos a salir de aquí? Por favor Solo digo Que es raro Que hayan pasado cosas horribles aquí Lo que sí es raro Es que haya un túnel Desde el refugio Hasta el sanatorio ¿Lo veis? Así he vuelto aquí Yo vi esto Cuando estaba ahí abajo Aquí es donde vive Em ¿Qué es lo que... ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash Em Dios mío, Dios mío, Dios mío No es nada Solo me mordió ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El buen digo ¿Qué? No es nada En serio No es para tanto ¿Todo bien? Mierda Ahora ya no me duele De verdad No No es para tanto Em Si eso te ha mordido Sé lo que estás pensando Y estoy bien ¿Seguro? Sí Emily tienes que dejarnos verlo Emily Si el buen digo te ha mordido Podrías convertirte en una de esas cosas Ni que fuera un zombie ¿Qué? ¿Recuerdas eso? ¿Es así como funciona? Sí Si te ha mordido Te ha contagiado Y tú nos vas a contagiar a nosotros ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! No puede estar Qué histérica No ha dicho eso Tienes que irte Ha dicho que te conviertes cuando comes Carne humana No cuando te muerden No puedes quedarte aquí Mike Mantén la cabeza fría No sabemos si funciona así Tal vez solo es un mordisco He visto lo que hacen esas cosas Y no quiero verlo otra vez ¿Qué es esto? Chicos ¿Qué estáis haciendo? Aquí está la puerta Tú eres quien toma la decisión Ah no No intentes suavizar el hecho De que me estáis enviando Hacia una muerte segura Porque sabéis que ahí fuera Hay un guendigo dispuesto A abrirme en canal Como hizo con Vale ¡Oh Dios mío! ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Vale Mike Tranquilo ¿Vas a dispararme? Mike a mí Este lugar Es seguro Vale Esto es lo del tótem Recordemos que era de buena suerte Y... No O sea No queremos matar a nadie No queremos Mierda No puedo hacerlo Dios mío Has hecho lo correcto Eso espero Quizá Por ahora Mierda Joder Joder No le quitaréis el ojo Si veis Algo Raro Ya sabéis qué hacer Sí Nadie sale ¿Vale? Es muy peligroso Volveré enseguida Y tú te vas a los fuckers ¿Qué le pasa a esta hora? O sea Creía que Él era el que iba a ayudarnos ¿El tío de lanzallamas? Ya no hay nada que hacer No Chicos Tenemos que ser fuertes Ahora está en nuestras manos No sé si voy a poder Diario canibalismo Pero Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Espero que os haya gustado El capítulo 12 Yo la verdad es que Estoy bastante intrigada Porque va a pasar A continuación Quería dejarlo antes Pero pues Como estaba todo El lío de hablando Y todo eso Pues quería dejarlo Al menos en este episodio Así que vamos a venir Leyendo el diario Después En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Dadle Dadle like si os gusta Comentad cualquier sugerencia Que tengáis Cualquier comentario Quién queréis que muera Quién queréis que viva No sé Cualquier cosa Y tomar en cuenta Esos comentarios Para un vídeo Que haremos después De terminar la serie Así que Pues podéis ir Comentándolo por ahí Para ayudarme A elegir las escenas Para ese vídeo Así que nos vemos En la próxima edición De L'Until Dawn Oh death Oh death Oh death Oh death Won't you spare me over Till another year To be continued CC por Antarctica Films Argentina